Bueno, una jornada bastante agitada, sobre todo en el ámbito judicial. En el ámbito judicial, respecto a la justicia provincial, en la causa Generación SOE, así conocida, que tiene como principal autor imputado al presunto líder de esta organización delictiva, Leonardo Nelson Cositorto, y otros cinco imputados más en este juicio que se está realizando aquí en la ciudad de Goya. Que venimos siguiendo paso a paso. Ayer cerrábamos el programa con el doctor Pablo Fleitas, quien es abogado, querellante, que representa a las 98 víctimas correntinas. Y la información que nos dio ayer, cerrando el programa, es que el acuerdo se había terminado de escribir, es decir, para aquellos que por ahí están escuchando y no saben de qué le estamos hablando, le estamos hablando de una causa de estafa piramidal, ¿no? Y entre las imputaciones, estafa piramidal, asociación ilícita. Y el día que comenzaba, que se tenía que realizar la segunda audiencia, sorprendentemente, los imputados ofrecen a las víctimas llegar a un acuerdo de resarcimiento económico, ¿no? De reparación del daño en forma integral. Se levanta un cuarto intermedio y empiezan las negociaciones. Se tenía que llegar, presentar ese acuerdo en la audiencia siguiente. Finalmente, finalmente, el acuerdo no estaba concluido, entonces se le da un plazo que venció hoy, miércoles. Era el plazo que dio el Tribunal de Juicio de Goya. Ayer, cuando lo consultábamos al doctor Pablo Fleitas, nos dijo, el lunes a la noche, todos los sujetos procesales, terminamos de escribir el acuerdo, de redactar el acuerdo. Y ayer, cuando lo consultábamos, el doctor Pablo Fleitas nos informa que en ese momento, en esas horas, estaban pasando por el estudio las víctimas para suscribir el acuerdo. Y que hoy a la mañana iban a suscribir los seis imputados. Y nosotros, todas las veces que lo consultamos al doctor Pablo Fleitas en relación a este acuerdo, insistentemente, le preguntábamos por el Ministerio Público Fiscal si habían firmado o no, o cuándo lo iban a hacer, porque esto ya el doctor Fleitas nos había aclarado que para que el acuerdo proceda, tienen que estar todas las partes de acuerdo. Y cuando le pregunté quiénes son todas las partes, nos aclaró víctimas, imputados, el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal de Juicio también que debe homologar ese acuerdo. Bueno, ¿qué pasó hoy? Finalmente, el Ministerio Público Fiscal rechazó el acuerdo de las partes, que ya estaba escrito y firmado por víctimas y los imputados, y por lo tanto, el juicio continuará. Dicho así en forma muy sintética. Y se dio a conocer una resolución del Ministerio Público, del Ministerio, del Fiscal General del Ministerio Público, del doctor César Sotelo, una resolución en que, fundamentado en que el Ministerio Público es un órgano constitucional cuya misión más importante es afianzar la legalidad, principiando por la legalidad constitucional, estoy leyendo textualmente, y los intereses generales de la sociedad, basándose en estos dos tipos de funciones, es que el doctor César Sotelo, en su carácter de Fiscal General del Ministerio Público, sugirió a los señores fiscales intervinientes en el caso, la continuación del juicio oral y público en el presente legajo, por las razones de interés público precedentemente aludidas. Estamos en comunicación telefónica nuevamente, ayer cerramos el programa con él, y ahora iniciamos el programa con él, con el doctor Pablo Fleitas, como abogado que representa las 98 víctimas correntinas en este juicio que se está tramitando en Goya. Doctor Pablo Fleitas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bien, bien. Ahora un poco mejor, un poco más tranquilo. Bueno, eso es positivo, porque hay que trabajar con la cabeza fría, ¿no? Para razonar. No, sí, sí, sí. La verdad que sí. A ver, la primera pregunta, la primera pregunta, doctor Fleitas, ¿les sorprendió la decisión del Ministerio Público Fiscal? La verdad que sí, la verdad que nos sorprendió, puesto a que todo y cada uno de esos argumentos que vos acabaste de dar a conocer fueron los que yo le planteé en prieta síntesis, en palabras más sencillas, son las que le planteé al fiscal cuando hablábamos del tema del acuerdo. ¿Al fiscal o a los fiscales? A los fiscales. Castillo y Barri. Exactamente. Y bueno, en el marco de la conversación había una forma de zanjar, digamos, dicha circunstancia de forma tal que queden resguardados los intereses de absolutamente todo. y tras este consentimiento y este asentimiento fue que comienzan las conversaciones porque acá, a ver, la voluntad de acordar entre imputados y víctimas es algo que siempre está presente. El problema siempre son los órganos judiciales. ¿Está? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es un problema? ¿Son un problema los órganos judiciales? Justamente porque tienen otro tipo de función que es diferente a la que tenemos los abogados de las diversas partes. Correcto. Esto es así. Entonces, lógicamente, que esta fue una de las primeras cuestiones. Bueno, cuestiones que se conversaron y se zanjaron incluso la misma mañana en la que me hicieron solicitar el cuarto intermedio el cedía viernes. ¿Sí? Que justamente por eso yo he pedido que se le corra traslado a todos los sujetos donde incluso el Ministerio Público consideró viable esta posibilidad razón por la cual también adhería al pedido de suspensión. Cuando vino ese ofrecimiento por parte de los imputados para llegar a un acuerdo. Exacto. Hemos tenido reuniones con el Ministerio Público Fiscal. Sus empleados han colaborado con nosotros. Ellos asumieron un rol activo dentro de lo que fue todo esto, ¿no? Fue un acuerdo redactado por todos. Los términos, por más que lo quieran desconocer, los términos y demás circunstancias ya los conocían. Cuando usted dice... Yo lo voy interrumpiendo en su relato, perdón. Yo lo hablé personalmente con los dos fiscales cuando me requirieron que precise los detalles para tratar de cubrir todos y cada uno de los aspectos de la causa respecto a esto que te digo. Nada, era desconocido. Entonces, lógicamente, que es una situación que nos sorprende puesto a que, en definitiva, ellos mismos impulsaron esta situación. Incluso, hasta ellos mismos han solicitado la suspensión de audiencias para... Y, en definitiva, así fue que el tribunal estableció el plazo máximo para presentar el acuerdo el día miércoles. Hoy. O sea, hoy. Y, bueno, todo estaba bien, digamos, ¿no? Todo estaba encaminado. Entonces, lógicamente, que es una situación que nos sorprendió. Cuando usted dice el acuerdo lo redactamos entre todos, vuelvo a preguntar porque para mí me parece fundamental esto. Cuando dice entre todos, la redacción fue entre todos, es decir, usted, los abogados defensores y también incluido el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el que me pidió específicamente que queden cubiertos todo y cada uno de los puntos para no dejar colgada ninguna circunstancia en el expediente. Por ejemplo, levantamiento de medidas cautelares, por ejemplo, todo lo relacionado al secuestro de los vehículos, a los vehículos que estaban secuestrados, etcétera. Está, de allí en más, fue que nos hemos juntado con todos los abogados defensores y se ha formulado el acuerdo siguiendo todos los lineamientos. Esto es así. Pero la redacción fue parte, fue entre la querella, usted y su equipo que trabaja con usted y los abogados defensores de los seis imputados, la redacción del acuerdo en definitiva. exacto, y todo conforme las instrucciones y conforme los requerimientos que nos hacían, que nos iban haciendo los fiscales, a quienes a la vez sus empleados nos iban pasando datos y precisiones respecto de cada punto para que en definitiva quede todo zanjado, ¿no? Esto es así. Esa es la realidad de lo que pasó. Entonces, lógicamente que a nosotros fue una circunstancia inesperada que cómo hacen lo que hacen en la acabada idea de que primero dicen una cosa y después dicen otra o realmente están persiguiendo otro tipo de cuestión. Cuando digo otro tipo de cuestión me refiero para qué nos hacen hacer si en definitiva lo van a lo van a rechazar cuando cuando usted dice perdón usted me está escuchando bien doctor Pablo Freitas si si te estoy escuchando porque yo estoy con algún perdón perdón por la interrupción por una cuestión técnica Francisco no sé cómo estamos saliendo pero yo escucho sumamente bajo estamos saliendo bien al aire me da 0k bueno vamos a subirlo más acá el volumen cuando usted dice no sé si hay otras cuestiones a qué se está refiriendo y es que te llama poderosamente la atención que por un lado esté todo autorizado esté todo avalado se asuma un rol activo esté estén todos conformes con el acuerdo y todas esas historias y de golpe este salgan dando una respuesta a algo que inclusive fue este abonado por ellos mismos entonces no nos cae no nos cae bien puesto a que nosotros nuestra idea nunca fue acordar nunca fue negociar ¿por qué? porque entendíamos que esta era una situación que debía darse con antelación al comienzo del juicio ¿sí? en otras etapas entonces nosotros nos fuimos preparados al juicio a llegar hasta el final y punto se dio esta situación y el Ministerio Público este impulsó también para que este acuerdo se dé asumió te vuelvo a repetir un rol activo ¿sí? incluso fue el mismo Ministerio Público el que el que ha hablado con dos imputados que no estaban de acuerdo el día lunes tras este tras el cuarto intermedio para que estos acepten el acuerdo que se les estaba ofrecido no te estoy diciendo nada nuevo porque eso fue motivo de un planteo del defensor del cositor todavía en la audiencia ¿no? o sea entonces tanta insistencia para que hagamos presentemos un acuerdo y demás para después desecharlo entonces ¿qué es lo feo acá? la forma en la que se juega con la gente la forma en la que se ha jugado con las víctimas ¿sí? porque en definitiva no había necesidad de que le ilusionen y no hay necesidad de que las víctimas sean utilizadas para cumplir un fin que vaya a saber qué tipo de fin ¿no? este todavía es una situación o una circunstancia que no la puedo leer lo único lo único que sí puedo leer es el manoseo que han hecho a las víctimas ilusionándoles de que en definitiva podían acordar arreglar y después diciéndoles que no ¿sí? en tanto y en cuanto hasta se habían establecido fechas de pago que eran 5 de noviembre y todo para después decirle no este ahora cambiamos de opinión entonces esa situación nos ubica realmente en una situación violenta porque nosotros no buscamos estar en esa situación que fue en definitiva generada por el mismo Ministerio Público ¿no? por estos antecedentes que yo te estoy diciendo ¿no? todo está en la audiencia todo está en la audiencia es más mañana voy a pedir todos los videos de la audiencia para que en definitiva se entienda lo que estoy diciendo y se entienda cómo han sido la realidad de los hechos entonces a última hora no me pueden venir a anteponer las excusas que 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 dijeron ellos mismos zanjarlas cuando recién comenzó esto impulsándonos a hacer un acuerdo entonces eso es lo que molesta este al evento que no nos molesten la verdad que no tuvimos buena buena participación por parte del Ministerio Público hoy lo he planteado en la audiencia no querían ir a juicio intentaron sacarse la causa encima en diversas oportunidades han actuado en favor de los imputados en desmedro de las víctimas hay diversas audiencias que dan cuenta de esto que te estoy diciendo entonces como bien decía hoy una de las víctimas esta gente se encargó se encargó de complicarnos durante todo el proceso y resulta que ahora nos llaman nos ilusionan para qué para después pegarnos una patada y este y seguir complicando no ese era el mensaje de uno casi todos eran en el mismo sentido después entonces obviamente que fue una situación que nos incomodó y cuando hablamos de interés público por sobre el interés público está el interés pro-homine está la obligación del Estado a fallar en favor del hombre prima el derecho humano por ante el derecho estatal entonces habiendo una circunstancia tan sensible que no solo afectó a 98 víctimas sino a 98 familias afectó esta es la realidad 98 familias que que iban a tener una solución a un problema que no lo buscaron tener doctor Pablo Fleitas entiendo sus argumentos no sé si usted recuerda que en una de las oportunidades que lo entrevisté justamente hablando de este acuerdo cuando se presentó cuando vino esta posibilidad ofrecida por parte de los imputados yo le manifesté a usted que particularmente digamos poniéndome en lugar de ciudadana que integro que formo parte de una sociedad me parecía que quedaba como la causa impune está bien se llegaba a ese en el en el supuesto caso que se llegara a la a un acuerdo entre las partes y que esto fuera aceptado por los fiscales propuesto al tribunal y homologado cosa que finalmente no pasó se iba a estar satisfaciendo la reparación a las víctimas no víctimas de una estafa pero que yo como miembro de una sociedad me quedaba mi gusto de impunidad porque los imputados ante semejante actividad delictiva en el juicio agoya iban a quedar sin ningún tipo de sanción o condena interpreto interpreto puede ser que esté equivocada que este es el sentido que le dio el fiscal general a la resolución en donde sugiere que el juicio continúe precisamente representando los intereses de la sociedad le doy mi opinión al respecto ahora entiendo lo que usted está expresando y manifestando pero expresa como que acá el juicio se acabó como que no va a haber más reparación para las 98 víctimas y escucharlo es como que está bien entendemos estaban ilusionadas había llegado un acuerdo escrito sacado la punta fina el lápiz acordado los montos bueno todos los detalles del acuerdo y que de golpe le dijeron no finalmente el acuerdo no sale pero el juicio no termina se puede llegar a una reparación del daño o no la verdad que no la verdad que no sé puede llegar a ser puede llegar a ser que sí de una cosa bastante segura que yo voy a pelear hasta las últimas consecuencias sea lo que sea pase lo que pase en defensa en defensa de las víctimas para tratar de conseguir darle cierto tipo de respuesta que no solamente se circunscriba a una eventual condena hablando de una reparación económica exactamente sino también eso entonces en lo personal voy a buscar toda y cada una de las oportunidades y las posibilidades entonces no es una circunstancia que que yo la que yo la doy por fin quitado a ver la esperanza es lo es lo es lo último es lo último que se pierda y yo te voy a decir la verdad este por ahí a mí me toca mucho este asunto me toca mucho esta esta cuestión por ahí me toca mucho la gran responsabilidad que como abogado de las víctimas tenía tenía en el marco de esto que sin lugar a dudar o que tengo sin lugar a dudar dentro del marco de lo que es el primer juicio a sol sencillamente porque existen víctimas de todo el mundo que están mirando o sea la resolución lo que ha acontecido acá esta situación que pasó en el marco de la justicia provincial en tipo te doy la oportunidad pero después te la saco o sea esto 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 es así es algo que está siendo observado por todo por toda américa si por toda américa porque hay víctimas de diversos puntos de américa si desde canadá hasta argentina que tienen su causa que tienen su esperanza si y sin lugar a duda esta causa iba a marcar el camino si de lo que eventualmente podría llegar a ser las otras causas que cursan por ante la por ante la república argentina de hecho los otros procesos los otros procesos que tienen las otras causas en otras provincias exacto exacto podría ser este un antecedente respecto a llegar también con las otras víctimas de otras provincias también a un acuerdo exacto exacto entonces lo que pasó la verdad que no fue nada no fue nada grato o sea haber alimentado la ilusión de mucha gente para después cortarla cuando usted dice cuando usted dice que como abogado va a trabajar para lograr esa reparación a cada una de las víctimas lo escuchábamos hoy al fiscal guillermo barri que fue consultado en el programa que nos antecede buenas tardes parís fue consultado por daniel toledo y luis sosa y el doctor guillermo barri entre otras consideraciones expresó que los imputados pueden resarcir a las víctimas en otras instancias del proceso y también a través de una demanda civil que él desconocía si la habían iniciado o no entonces pregunto uno han iniciado también las 98 víctimas demanda civil y otra pregunta es respecto al proceso este que está en curso dentro de la justicia penal independientemente de que este acuerdo no se pudo realizar acuerdo judicial se puede trabajar en un acuerdo extrajudicial entre víctimas y los imputados podría ser una situación primero dejame responder yo me estoy enterando por vos lo que ha dicho el doctor barri dejame hacerte una consideración el doctor barri podrá saber la teoría pero no sabe lo que es la calle no sabe el doctor barri lo que es cómo manejar un proceso civil nosotros somos lo que estamos afuera no 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 estoy diciendo nada duro lo digo con el mayor de los respetos en el sentido de que bien sabe que en las acciones civiles se discuten otras cuestiones y que dependen de otras circunstancias o sea eso 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 es así la acción civil eventualmente otra situación y que va a ser muy difícil que dé una respuesta a la gente lo que la gente busca es la respuesta acá si en corto que le devuelvan lo que le fue robado si a vos te roban un auto la gente quiere que le devuelvan el auto está punto eso es lo que quiere la gente no en vano dentro de nuestro código penal está expresamente tipificado en el artículo 59 esta posibilidad también en el artículo creo que es 23 24 del código penal también está tipificado esta posibilidad de acordar aquí lo estamos reclamando está no en sede civil en sede civil son otras cuestiones las que se debaten bien yo sé lo que tengo que hacer yo sé muy bien estoy hace 24 años he tenido mi paso por la justicia pero gran parte de mi profesión ha sido en la calle entonces las teorías las teorías doctrinarias de libros y demás bien sabemos que no se aplican a la realidad de los hechos otros otros factores son los que se aplican y los que se tienen en cuenta bien si yo hubiera tenido la posibilidad de hacer eso ni te quepa la menor duda que hace rato hubiera hecho la acción civil y no me hubiera metido a hacer lo que tiene que ver con la causa penal y llevarme de gusto como los que uno se lleva cuando transita y pasa circunstancias feas a ver recalco pero en el abanico de las posibilidades podría en el abanico de posibilidades digo esta situación que hoy se presentó estaba dentro de esas posibilidades sí pero por supuesto a ver no que no se malinterprete ni se tome como un insulto ni nada de eso no es mi intención la verdad que justamente el doctor Barri es una persona que también merece mi mi respeto y una consideración especial el doctor Barri estoy hablando refiriéndome a los fiscales pero el doctor Barri hace muchos años que está en la justicia hace muchos años que está en el sistema hace muchos años que fiscal ha sido fiscal de instrucción o sea de primera instancia para luego ser fiscal de cámara para hoy en día ser fiscal de la la realidad que se vive en la calle la realidad que se vive en los desenvolvimientos de los diversos procesos es otra y yo sé que el camino es este y el camino no es otro lo otro eventualmente puede llegar a ser un este un aderezo para agotar la la muy remota posibilidad bien está está la respuesta me robaron yo quiero que me devuelvan lo que me robaron la respuesta está entonces la respuesta está entonces en cuanto a la demanda civil ahora la otra pregunta que le formule es si puede darse si es eh eh legal digamos si es lícito entrar la diferencia entre lo legal y lo lícito no ya es fino pero bueno si puede darse esta circunstancia que en esta instancia fallado o no aceptado este acuerdo dentro del proceso judicial entre las partes víctimas e imputados lleguen a un acuerdo extrajudicial privado sí por supuesto por supuesto que sí obviamente que sí puede darse digo esto no no sería eh están habilitados legalmente aunque el proceso esté en en juicio pero por supuesto sí sí está esa es una situación que siempre se fue se puede dar incluso sin existencia de proceso por decirlo de alguna forma pero la situación que estamos ahora es ante un proceso abierto ¿no? un juicio en proceso pregunto nuevamente reformulo mi pregunta ya que usted nos dice que no hay impedimento legal para llegar a un acuerdo extrajudicial por fuera del proceso judicial esto está contemplado dentro de su estrategia como abogado que representa la víctima un plan digamos que falló entonces vamos por otra estrategia otros planes ejecutando se está pensando si bien es todo muy reciente en un acuerdo extrajudicial puede llegar a ser puede llegar a ser puede llegar a pasar que dentro de poco también existen otro tipo de novedades ¿como cuáles? todo puede ser yo lo único que te digo yo lo único que te digo es que estoy que vamos a hacer todo ante la espalda que nos da en este caso el Estado nosotros vamos a hacer todo para tratar de que las víctimas puedan ser reparadas en el daño que han sido que han sufrido es lo único que te voy a te voy a poder transmitir en esta en esta instancia y ante y más que nada también ante esta ante esta situación ¿no? una situación poco feliz poco feliz hubiéramos seguido el proceso con total normalidad y no se hubiera ilusionado a nadie y la historia hubiera sido otra cuando usted dice vamos a hacer todo para tratar de que las víctimas puedan ser reparadas en el daño que sufrieron es tanto dentro del proceso judicial como fuera en una posibilidad de arreglo extrajudicial entonces puede llegar a ser que se den en una solamente en una en otra en ambas como sea todo lo que la ley nos permita hacer quedate tranquila que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de la de la mejor forma de la mejor forma gracias a Dios reitero pese a que en este caso nos están dando la espalda lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque en definitiva a todo lo malo también hay que buscarlo los lados buenos y esta situación de consenso esta situación de acuerdo digamos acompañada e impulsada por el mismo Ministerio Público Fiscal en una primera oportunidad en definitiva ha llevado a un arrimamiento de las partes de todos los sujetos que estamos en el juicio y obviamente en esta línea este tras lo que aconteció y bueno nada quita a que sigamos manteniendo esa postura y esa relación con fines de consenso para tratar de buscar una una debida solución en favor de las víctimas esto esto es así bueno pero ese arrimamiento si el Estado después no acompaña si el Estado decide acompañarnos bienvenido o sea si después el Estado no nos quiere acompañar y bueno este cada cual asume su responsabilidad ¿no? pero siempre vamos a agredar por el interés de las víctimas claro en el interés de las víctimas pero ahora que usted dice se produjo en el trabajo de este acuerdo ¿no? un arrimamiento entre las partes y que van a seguir buscando el consenso ahí ¿cómo lo interpretamos? porque usted como querellante tiene que defender los intereses de las víctimas y los defensores de los imputados los intereses de los imputados que son contrapuestos dentro de un proceso judicial lo único que a mí puede ser de que yo en mi limitación y en mi ignorancia no esté entendiendo escuchándolo a usted hablar de un arrimamiento entre las partes y buscando el consenso lo único que para mí conduce a eso es un acuerdo el acuerdo judicial no se dio vamos a un acuerdo extrajudicial a ver que no se interprete porque lo que yo quiero decir cuando existió un arrimamiento este a ver en definitiva lo que se pretendía se acordó o sea todo lo difícil o esta posibilidad de acercar imposibilidad de acercarse o demás en definitiva se dio y de hecho gracias al Ministerio Público por eso por eso Ministerio Público Fiscal por eso digo este bueno de todo lo malo lo bueno queda que tuvimos un punto de encuentro entre los entre las víctimas y los imputados en relación a tratar de encontrar una solución de equiforma claro pero ahora el juicio continúa doctor Fleita me refiero a esto ¿me entendés? entonces calculo estimo que nada quita a que tratemos de mantener y conservar esta posibilidad de acuerdo que se dio y en definitiva nada tratar de ver si se puede dar o no se puede dar con acompañamiento o sin acompañamiento del Estado antes la posibilidad era nula ¿me entendés? luego del viernes la posibilidad fue cierta entonces este y bueno y bueno y se puede avanzar claro pero son partes con intereses contrapuestos dentro de un proceso judicial porque si va un testigo a declarar si va un testigo a declarar un testigo que usted propone va a declarar a favor de las víctimas un testigo que propone los imputados van a declarar en favor de los imputados entonces ¿y cómo hacemos para lograr una misma avenida digamos ¿no? por eso por eso insisto o corríjame usted si se puede avanzando el proceso volver a una instancia de acuerdo siguiendo el proceso su curso dentro del proceso judicial en otra etapa del proceso ¿se puede dar esta misma instancia de acuerdo nuevamente? a ver una cosa una cosa es lo que acontezca dentro del proceso ¿sí? y otra cosa es lo que acontezca fuera del proceso claramente que el avance del proceso es una cuestión que a la vez puede llegar a perjudicar de nuevo este arrimamiento que hemos tenido y si no te quepa la menor duda y si está pero bueno al existir esta posibilidad veremos veremos en tratar de insistir como por afuera si podemos llegar a esta suerte de consenso lo del proceso en sí es otra es otra historia bueno por eso para que vos tengas una idea para que vos tengas una idea estas situaciones y estas circunstancias siempre siempre se dan y están permitidas está siempre se dan y están y están permitidas esto se ve a diario en casi el 90% por ejemplo este de las causas civiles este en todo ámbito se dan estas situaciones si hay una posibilidad y la posibilidad está y bueno continuemos continuemos avanzando en dicha posibilidad independientemente de que el proceso siga bien bueno continúa con la favoreza absoluta las partes creo creo por lo menos de nuestra parte contamos y contamos con la madurez absoluta para tratar para entender bien las diferencias entre una situación y otra perfecto entiendo lo que nos está diciendo es que continúa el proceso así lo lo dispuso el tribunal se levantó un cuarto intermedio para dentro de una semana el miércoles que viene creo que es 30 de octubre y usted lo que nos está señalando es que como se dio esta instancia de arrimamiento entre las partes buscando el consenso y acordar seguirán trabajando en ese consenso y en ese acuerdo por fuera del proceso judicial o sea que acá tenemos dos instancias entonces el proceso judicial la causa por orden del tribunal de juicio de Goya continuará pero ustedes van a seguir habilitando esta otra vía que usted nos dice que legalmente está permitido por fuera del proceso de acordar extrajudicialmente ahora en el tren de posibilidades ya que ese acuerdo ya fue tan redactado discutido y acordado entre las partes en el tren de posibilidades que finalmente ese acuerdo se logre extrajudicialmente y las 98 víctimas logren esa reparación económica ¿no? en el tren de posibilidades que esto se dé y que cada una de las víctimas reciba efectivamente el pago y el resancimiento ¿qué hacemos con el proceso judicial en marcha? porque ya las víctimas van a dar por satisfecha satisfecho su reclamo ¿continúa el proceso pese al acuerdo extrajudicial? sí por supuesto puede continuar puede ser el acuerdo extrajudicial no te quepa la menor duda ¿por qué no? nosotros a ver te pongo este panorama claramente que si uno dentro del marco de los acuerdos uno puede convenir una situación la otra además nada quita de que nos retiremos de la causa por ejemplo a ver a ver ¿cómo? nada quita que nos retiremos de la causa ¿logrado un acuerdo extrajudicial? por supuesto ¿que la querella se retire? por supuesto ¿y ¿cómo queda entonces el juicio? ¿se va una de las partes? creo que se va ahí una parte elemental del proceso pero bueno este de igual de igual forma ¿y continuará? ¿continuará? a ver usted entienda de que somos ignorantes en el derecho que no somos que no que no pasamos por la función de juez ni de fiscal ni tampoco somos abogados entonces el oyente que nos está escuchando la audiencia dice bueno pero si acuerdan extrajudicialmente y a cada una de las ¿qué pasó? ¿seguimos al aire o se cayó la comunicación porque bajó la tensión? estamos al aire pero cayó la comunicación eso me está diciendo que el doctor Pablo Freitas no está más bueno vamos a tratar de bajó la tensión recién y eso hizo que cayera la comunicación telefónica vamos a tratar de recuperar Francisco la comunicación con el doctor Pablo Freitas pido disculpas por la a la audiencia si estamos en vez de aclarando confundiendo pero nos está abriendo otras posibilidades el abogado que representa las 98 víctimas que como no se llegó no se aceptó este acuerdo entre las partes dentro del proceso judicial y el proceso judicial continuará queda queda esta otra posibilidad de un acuerdo por fuera del proceso judicial que es llegar a un acuerdo privado extrajudicial entonces la pregunta que le formule al doctor Pablo Freitas es que pasa con el proceso nos dijo el proceso si continúa pero nada quita la posibilidad de que logrado ese acuerdo extrajudicial nos retiremos de la causa es decir la querella se retire y ahí le preguntaba y bueno cómo queda si la la querella que es la que está representando las víctimas se va del proceso y ahí no estaba respondiendo el doctor Pablo Fleitas en el momento que cayó la comunicación telefónica doctor Fleitas nos escucha sí sí bueno en este hipotético caso acuerdo extrajudicial cada una de las víctimas recibe una reparación económica por otro lado el proceso judicial continúa y usted nos dice nada quita que logrado el acuerdo extrajudicial por fuera de la de la justicia la querella se retire de la causa y ahí se me quemaron los libros digamos cómo continúa el proceso sin la querella continuará el fiscal pero si yo víctima Liliana Romero pongamos soy una de las víctimas me llaman en el juicio y yo voy a decir y yo ya recibí lo que ya tuve la reparación económica por parte de los imputados que están ahí exacto y entonces y serán cuestiones que que tendrán que ser zanjadas por el fiscal y el tribunal después o los o los la defensa de los imputados puede decir señores nosotros ya reparamos el daño de la víctima con un arreglo extrajudicial qué hermoso en bolleré cómo se sale de eso judicialmente no no es una cuestión complicada no es una cuestión compleja si genera efectos si genera situaciones lo que pasa es que cuando existen en este caso circunscribámonos en esta situación o sea a ver vos ubicate en esto yo soy abogado de las víctimas los fiscales son abogados del Estado representan a los intereses de la sociedad los fiscales los defensores son abogados de los imputados sí o sea a ver en este caso circunscribiéndonos a a a a lo que es el circunscribiéndonos a lo que es lo que fue esta situación que se planteó hoy claramente que hemos tenido intereses contrapuestos bueno no solo en lo de hoy pues si yo me pongo a pensar es desde septiembre del 2021 con con la fiscalía ¿no? puesto a que en todo momento teníamos unas diversas situaciones poco vistas que hoy fueron meridianamente desarrolladas en la audiencia hoy en día los fiscales están defendiendo los intereses del Estado yo estoy defendiendo los intereses de la víctima bueno cuando usted dice los intereses del Estado se refiere a los intereses de la sociedad y sí sociedad no sé hasta qué punto porque si vamos al caso un porcentaje de la sociedad local gollana es la que es víctima de esta de esta causa entonces me pregunto ¿no? ¿cómo cómo es la historia? no estamos hablando de una víctima de dos víctimas de tres víctimas estamos hablando estamos hablando de 98 víctimas de 98 familias estamos hablando o sea no estamos hablando de uno dos o tres correcto ahí vuelvo a decirle eso también eso también es una circunstancia que también tiene que analizarse entonces realmente hay una defensa del interés social la verdad te digo no sé para mí sí hasta he escuchado a título a título anecdótico a título anecdótico sí he escuchado a a a diversos empleados cuando yo el día lunes sí me dan la palabra y lo primero que digo es bueno no tenemos un acuerdo así que yo pido que se continúe el juicio luego de eso se llama una suerte de cuarto intermedio ya que el tribunal justamente a estas personas que no estaban de acuerdo les había preguntado si entendieron o no y al evento llamó un cuarto intermedio para que estas personas entiendan de qué es lo que estábamos hablando ¿quiénes son estas personas? en el marzo de cuarto intermedio no no es el momento para para dar nombres pero Cositorto Echegaray y Batista no son los imputados correntinos cuando salía decía nosotros que ya nos ilusionamos que había acuerdo decía estábamos hablando qué sé yo empleados y demás del poder judicial o sea como que todos también pensaban en una en una solución en este en este sentido ¿no? o puede ser de que el empleado del trabajador judicial decía fa todos pensamos que había un acuerdo no vamos a seguir trabajando en un juicio que tiene a 166 testigos y que van a ser audiencias interminables hasta el año que viene también puede ser y también puede ser también puede ser pero digamos lo que uno respiró fue otra cosa está bien usted está allá y uno no ¿no? es una opinión adentro del estudio de Radio Sudamericana una interpretación por la inmediatez apelando a la inmediatez es lo que es lo que uno sintió ¿no? la sensación que uno tuvo ¿no? como que de golpe el público que acudió que no era víctima sino eran otros sujetos puesto que se debatían cuestiones donde las víctimas que son testigos no podían estar es lo que se sintió digamos en el en el recinto en la sala de audiencia cuando hubo esta posibilidad de que no haya acuerdo el día lunes pero bueno a ver bueno ya está ahora ahora lo que me interesa su estrategia ¿cuál es el próximo paso? no yo no tengo ningún tipo de estrategia yo te voy a decir la verdad ¿cómo que no tiene ningún tipo de estrategia doctor Pablo Fleita? no no yo por lo pronto te soy honesto yo mañana por ejemplo tengo tengo alrededor de seis audiencias una en el provincial el resto en el federal continúa trabajando esta situación esta situación o sea totalmente totalmente desafortunada me desacomodó bastante necesito descansar necesito pensar estrategia hablar de estrategia ahora sería sería decirte por ahí qué sé yo cualquier cosa yo lo único que te puedo decir es un fin y un objetivo que tenemos que es el mismo tratar de tratar de darle cierto tipo cierto tipo de respuesta a la gente a las víctimas tratar de conseguirle una solución ese es el fin y ese es el objetivo de alguien más este bueno hoy en día tenemos un escenario que antes no lo teníamos si y bueno este construiremos en base a ese nuevo escenario los caminos a seguir de forma tal también por qué no que los intereses de absolutamente todos incluso del Estado se vean satisfechos ¿no? por qué no por ahí mi mensaje se entiende en otro sentido porque honestamente estoy muy ofuscado me molesta que me manoseen ¿me entendés? o sea tengo 24 años de experiencia en la profesión he pasado por muchos juicios y cuando a uno lo manosean o sea tipo te doy te saco te tomá pero te quito y esto y lo otro si a mí bueno pero cuando detrás mío hay personas me molesta me molesta y la verdad que me desacomoda hoy me te soy honesto hoy le dije al tribunal ustedes saben cuál es mi estilo ustedes saben cuáles son cómo me suelo manejar y voy a tratar de buscar las mejores palabras para para no decir otro tipo otro tipo de cuestiones y de alguien más pasé a describir todo lo que fue la peripecia que tuvimos que pasar para llegar a donde en definitiva llegamos hoy está bien no pierdo la fe no no pierdo la esperanza de que vamos a llegar por lo menos nosotros vamos a tratar de buscar sí nosotros o sea la parte creyente va a tratar de buscar la solución más justa y que dé una respuesta a todos está bien yo si me permite una apreciación y que no tengas esa sensación claro una mi mi apreciación es como como integrante de la sociedad es que está bien las víctimas quieren su su reparación pero yo como integrante de la sociedad quiero que los responsables si así lo resuelven los distintos tribunales los distintos procesos que los responsables paguen y sean condenados yo no soy víctima digo como sociedad quiero que cositorto y todos los imputados de cada una de las causas paguen con la condena que merecen y que sean estos condenados está bien pero no soy víctima está bien te entiendo te entiendo te entiendo perfecto quiero decirte que circunstancias como esa no estaban al descubierto dentro de lo que era aquel acuerdo que se había hablado durante el fin de semana y principios de esta punto uno y punto dos seguramente que te va seguramente por lo menos de mi parte por lo menos de mi parte que vamos a tratar de 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 lograr este tipo este tipo de solución que dé respuesta reitero a todo y como te dije recién que te que te quite esta sensación pero bien vale traer a colación bien vale atraer a colación lo siguiente por lo menos la experiencia y lo que acontece en esta en esta jurisdicción yo calculo que deben haber alrededor de 150 200 causas de estafa todas están paradas por fuera de generación SOE estamos hablando no en trámite ante la justicia todas están paradas pero usted se refiere causas que tienen que ver con generación SOE hay diversas causas de estafa o sea yo creo que la solución al margen de esto que tiene que ver en SOE no solo se circunscribe a una causa en sí sino también ojalá que la solución también pase por todo yo tengo por ejemplo diversos expedientes de estafa tengo uno que es análogo a lo que es la causa de generación SOE te voy a decir la causa una causa que se dio a llamar causa Denin que si yo te comentara las peripecias bueno es para agarrarte de la cabeza pero está bien pero hay una situación evidentemente hay una problemática y también hay que trabajar mucho al margen en lo que tenga que ver en la actividad represiva también en la actividad preventiva totalmente totalmente cuando yo hablo de la actividad preventiva me refiero a políticas de estado para evitar que cosas o hechos o circunstancias como esta pasen totalmente y se va a tener que dictar nuevas leyes y se va a tener que adaptar la legislación a lo que es la nueva realidad sino esto va a seguir aconteciendo absolutamente de acuerdo coincido 100% y justamente cuando corte con usted vamos a consultar a un perito informático de nación con matrícula nacional a eso me refiero para hablar de todo esto por eso teníamos pensado primero dialogar con usted y después pasar a la entrevista siguiente que es con este especialista informático para hablar sobre la utilización de inteligencia artificial en el cibercrimen y también hablar de este tipo de estafas así que lo voy despidiendo y voy cerrando la entrevista con usted Pablo Fleitas porque si no no me va a dar tiempo de hablar con Pedro Casivio muchísimas gracias y seguramente lo vamos a seguir entrevistando porque la causa continuará dentro del proceso y fuera del proceso un placer hablar con vos muchísimas gracias muy amable que tenga usted buenas noches buenas noches buenas noches el doctor Pablo Fleitas abogado que representa a las 98 víctimas ubicado en su lugar obviamente pero dejó conceptos y más que varios títulos dejó esta entrevista con el doctor Fleitas y se abre esta otra posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial por fuera del proceso judicial que las víctimas obtengan esa reparación que habían acordado en esta instancia del proceso que finalmente no se llegó a concretar bueno que se dé en un acuerdo extrajudicial insisto yo no soy víctima y pensando en los intereses de la sociedad quiero que los criminales cualquiera sea el delito que hayan cometido en este caso estamos hablando de una estafa piramidal y de una asociación ilícita presuntamente si llegan a ser considerados responsables de estos delitos yo Liliana Romero quiero que sean condenados que paguen por el delito que cometieron no digo que cuando digo que paguen no es que paguen económicamente sino que se le imponga una sanción una condena dentro de lo que estipula el código penal argentino no pero este y sobre todo que no vuelvan a cometer las mismas estafas que cometieron durante todos esos años que nos sigan ocasionando más víctimas pero ahí si tiene razón el doctor Pablo Fleita es que hay que trabajar esto hay que prevenir para que no caigan más víctimas pero también me lleva otra reflexión si nos proponen unas ganancias más que considerables con un porcentaje de interés mensual que no es normal que nos tiene que llamar la atención bueno ahí está también nuestra decisión de que pese a que nos parece algo irreal vayamos a invertir en ese tipo de inversiones entre comillas cuando nos proponen intereses que nos tienen que hacer pensar y dudar y después también puede que existan algunas inversiones de dudosa procedencia se puede dar de todo pero bueno eso lo vamos a hablar si todavía nos está esperando para que nos comuniquemos con Pedro Casivio que es perito informática perito informático matriculado a nivel nacional nos vamos a una cortina musical tanda y al regreso seguimos hablando de estos temas chau